hay muy buena gente acá en el utolo 1999 en un nuevo gameplay de paper place y si como se acuerdan estamos subiendo de nuevo esta serie y si vio el capítulo anterior fueron que un hombre bomba se ve que vino y mató una hocha de guardia todo eso así que bueno gobierno de artosca ministerio después con el objeto de posibilitar inspecciones más minuciosas ha instalado en su guarita un sistema que le permite escanear se solicita que el extremismo con lección de detrás del atentado a ser perpetrado como se acuerdan el hombre bomba escanea a todos los ciudadanos con lecho antes de su entrada a nuestro país y la tosca conecte la información a los colegios descubra si lleva algo a eso vamos a empezar igual gente esta serie realmente me parece que la voy a subir más diariamente o una coleca una colecha los colegios deben ser escaneados hola no yo no sé que la puede ver por si también está bien a ver no le puedo acá la puedo dar vuelta bueno esto está bien verner julia julia bernard el número está bien la mujer que dijiste un par de semanas bueno pasa igual gente como yo le dije esta serie la voy a subir más diariamente aunque también no me voy a olvidar de otras series como minecraft hasta derrotar el dragón o pues y es que esto realmente lo expliqué en él en el anterior pues sí en el minecraft hasta derrotar el dragón pero lo que pasa es que game de tq no lo voy a subir más no es porque no quiera es porque realmente no apenas jugué en el otro día quise grabar y apenas jugué y me decía estar en bancarrota reiniciar mi nivel todo eso realmente reiniciar el nivel no quiero aunque me lo pidan mucho si me lo piden o sea imagínate 40 comentarios diciendo que lo vuelva a jugar ahí lo voy a volver a jugar pero los comentarios necesito más porque o sea ya como que perdimos ya no tiene sentido seguir jugando es como hacer trampa quiero trabajar aquí me quedaré un año si quiere trabajar acá por lo menos cosita algo que no venza no ha podido venir antes 8 y perfecto a ver vamos a ver qué me viene ahora una señora hola señor usted es hombre usted es hombre o mujer esa pregunta que viene te escaneamos como que lo puedo escanear a ver si es transexual o algo que es transexual si es transexual voy a darle pasar bueno y como va gente también otra otra cosa que tal vez pueda bueno tal vez no pueda subir pero grabar quiero hacer hoy es no esos colecha su colecha es pedidos comportar o porque como saben no sé si lo expliqué portar o ya volvió de vacaciones y hoy si tengo un poco de suerte vamos a poder grabar a ver después de que voy a ponerse a jugar pero sí pesa poco 70 kilos a ver pase por eso bien wey eso hoy vamos a intentar grabar pepe please después de que edite los vídeos y todo No sé si lo puedo subir hoy Pero grabar hoy Sí, casi seguro A ver Esto, no, no, es yo, turismo Dos meses Me cae el de Vols Que de Vols que me cae Pase, señor Pase, buen señor Siguiente A ver Realmente este juego como que me gusta mucho Porque no sabes con qué te va a encontrar En cada momento Shady Zafadi Uh, este me suena a terrorista A ver Ahí Pase, seleccionado por un objeto a la sala Póngase a caer el escala Bueno Eso es Que de este juego me gusta mucho Porque no sabes qué te va a encontrar tras la puerta A ver Sí, todo bien Ni armas Ni contrabando Yo soy vendible Sí, sí, sí ¿Vos te pensás que soy vendible? Tienes razón, soy vendible No No A mí nadie me vende Fuera Eso Sí, eso Fuera Oh Hacemos lo correcto Nosotros Nosotros No nos sobornamos Nosotros Hacemos lo correcto Tengo trabajo aquí Por esa instancia Me quedaré Dos meses ¿Eh? Soba Emily Emily Soba Me gusta Marca occidental ¿Eh? ¿Eh? Ah, no Me equivoqué A ver Investigación Tengo trabajo aquí ¿Cuánto tiempo? Dos meses Eh, sos colegio Recién me fijé Que era colegio Está por dejar pasar ahí Ah, ha sido seleccionada Azar para un objeto Ah, no Es que realmente Como ya les dije En el último gameplay Se me rompió el micro Y Y ahora como que Si lo subo mucho Se baja Así que Tengo que estar todo El video acomodado A ver Ahí se me baja Tengo que estar todo Pero tan gorda la gente Dios mío Qué gordura No, no No es que no me gusten Los gordos Pero O sea, no O sea, mira 66 kilos No, no No es mucho eso Ahí los mocos Los mocos Uy Esta me Tengo mala espina Esta Esta me parece Es que mi instinto Nunca falla Esta me parece Que me da mala espina Y me va a dar mala espina Seguro va a tener Contrabando Algo Quiere ser así El escaler Listo A ver Que tenga algo No quiero que mi instinto falle Oh Cómo sé Es que realmente Ni armas Ni contrabando Tenemos tono Cero con el contrabando No sabes qué decir Andate Fuera ¿Quién te quiere? Listo Te vas Vamos Siguiente A ver Un buen Un pico de viuda Tienes Voy de paso Sender Noche En broche Sander En tránsito Dos días Dos días Dos días Dos días A ver Disculpen Es que realmente Yo soy una persona Que estornuda mucho No sé si a todo el mundo Le pasa Pero yo realmente Estornudo bastante Pero bastante Vamos a caer Con mi sushi Y dice un mito Que el sushi Está Sin medicina Hasta su suegra Morirá Bueno es que muera Quien la quiere Fuera A ver Vamos a dejarlo Sin comer Puedo matarlo a todo Nada ¿Qué pasa si los mato a todos? No me dijeron que si lo mataba a todo Tenía que dejar por lo menos a uno vivo Si mataba a todos Como que si termina el juego Ahí de una Así que vamos a No No le vamos a dar esto Porque si no Medicamentos Ay A dormir Que se muera la suegra Quien la quiere El de recolecho leo una queja Contra Artozka Supuesta violación de derechos En registros fronterizos A ver Ir a trabajar 39 de 1982 A ver ¿Qué pasó? Inspector Colegio leo una queja Formal contra nuestra patria Contra nuestra patria Durante la presente jornada Se espera la llegada De un alto diplomático Colegio Con finalizar la de negociaciones Por la presente Se revoca la autorización De que permita El registro automático De ciudadanos colegios A ver Diplomático Lo mismo De un cuerpo diplomático Podrán acceder al país Con una sola presentación De un pasaporte válido Y una autorización Diplomática Oh Bueno Vamos a seguir A ver Este es el segundo día Como saben Nosotros hacemos Tres días Por el gameplay Ah Acá Posiciones diplomáticas Este debe ser bueno Para mí que la primera Siempre Siempre Es buena Portase bien Así Ahí Uh Como que Si le hago A ver Como que Derecho Sal ¿Cuál es el motivo De tu viaje? Es turismo En registro automático ¿Cómo registro? Ah Ah no Se salió Y se registró A ver Acal Yo El Acal Dexel Sí Sí Esto no venció Con turismo Dos Sesenta días Dos meses Acá no hay ninguno Que tenga treinta y un día Nada Son solo Solo treinta tiene A ver Siguiente El viejito Viejito Hola Te quiero Yo tengo El ticket de acceso Viejito Viejito A ver Permiso de entrar para los extranjeros A ver Pero no El tipo me ha dicho que No Viejito Es el ticket de acceso Del primer día es esto Disculpa viejito Pero no No puede ser No puede ser viejito No vuelvas Eso No Que vuelva Acá viene pero todo Cosa Va ¿Por qué quiere volver? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Uh Alto pico de viuda A ver A ver Quiero visitar unos amigos De la siguiente sustancia Me quedaré No No Catorce días A ver Eh Esta es tu cara Porque el pelo ¿Ves? Es la cara A ver Antegria ¿Cuánto dijiste? Catorce días Visitar unos amigos Está bien Oligento Todo perfecto Pase buen señor A ver No 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí No Es que sin que lo apreté Cuando estoy usando Windows 7 Apreté como el cosa de Windows Y se me salió A ver ¿Eh? ¿Qué? Cormandrex ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Cormandrex? ¿Algún nombre de clave o algo? Se ha requerido en presidencia Eh Obrestar a Republic of the Empire Tosca Alwing Lwing Lwing Aaron Realmente no sé ¿Qué es Cormandrex? Y no sé ¿Qué es Cic? A ver Perfecto Siguiente Uy Hasta ahora no conseguí Ninguna amonestación Subos velos Por favor ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Quiero visitar unos amigos Un par de meses Dos meses Esca, Cajasi Cajasi, Exca San Marmero Sí Todo está bien Pase Por ti ¿Qué es Cormandrex? Que alguien me explique A ver Vos Eso Estadística Perro Nicolás Nicolás Perron Empecé a quedarme dos meses Trabajo Esto está bien Esto no venció Tampoco venció Esto tampoco venció Nicolás Perron Uy Pase Pase Buen señor Listo Siguiente No Soy inexistente Buah Drex 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 Esta es Drex Hola Drex Drex La tendré que dejar pasar ¿Voy a pasar? ¿Eh? Drex Drex ¿Qué pasa con Drex? Siguiente A ver En un camp por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Vengo a hacer turismo De los sentencia No sé ¿Qué hice? Lo hice bien Lo hice mal ¿Qué pasó? A ver Hombre Heinen Heinen ¿Voy a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Dale pasa Realmente No sé ¿Qué es No sé? ¿Qué es Cormand Drex? ¿Qué? ¿Qué es Cormand Drex? ¿Qué? ¿Qué hice bien? Dejalo pasar La tenía que rajar Que, que, que A ver Conducción Vengo a trabajar Drosin, sustancia, estaré aquí tres meses Eh Luka, Luka Stergic Eh Voy a pasar Realmente como que no me importa este día Quiero saber que es Corban Drex Me da igual Que es Corban Drex A ver Si, si Kralos Bucky James 86 kilos 192 No me diga eso, mentiroso Suelto o no Concuerda con lo del documento Claro, claro Dale, a ver, vamos a ver Ahí está A ver Si Está todo bien como Compañero Pasé Siguiente Uy, yo quiero que termine el día para hacer que es Corban Drex Si me lo van a explicar o algo Calma, te voy a bajar Vengo a vivir aquí Esto también ha sido Este documento caduca He estado ocupado Bueno Listo Siguiente Uy, no Estuvos a verles por favor ¿Cuál es el motivo de estudio? Vengo de paso Isabela Brubaker Eh ¿Esto es su voz? Parece que estaba muy joven Su aspecto físico ha cambiado No lo va a pasar en un balde We A ver Toma Ahí A ver Uy Dijer pancia Oh 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 A ver Su sugra muerto Bueno, listo Si me decían las sustancias No, el tío Que siempre suele ser re buena onda Ahí vamos a hacer todo Todo porque tenemos alta plata Dale, listo Diplomático Con lecho Y espiar Tosco Ante su desaparición Se especula De un posible asesinato Como y espiar Uh Joderme que eres A Cormandrex A ver ¿Qué pasó? Cormandrex Uy La vida de un agente Cuberto del ministro De información El ministerio de admisiones Ha ofrecido su colaboración Como posible intermediario Es posible que reciba Una entrega A lo largo de la jornada ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, no importa A ver Eh, un señor Hola, señor Hola Hola, ¿todo bien? Te escaneo ¿Eres el espía? ¿Cómo es el espía? ¿Qué? No Soy uno de los guan... A ver, lean usted acá Me dijeron que... Bueno, lean por donde quieran Pero Si no se lo sacan Así me lo hacen Me pago uno Ajá Cierto O Cuanto más gente te detiene Ah Y le da más plata Pues mira Realismo es ya mismo Ah Ah Entonces Antes no me daban nada Entonces antes no me daban nada Antes me decían Bueno, detenernos Pero no te damos plata Bueno, ahora sí Oh Yo me sé que era ese El de Cormandrex Vengo a ver unos familiares No sé si su estancia Estaría aquí 30 días Eh Esto no me ha sido Foroja De mi hijo De mi hijo Turismo ¿Cuánto dijiste? 30 días ¿Puede pasar? Pase, señor Pase, buen señor Siguiente A ver Dijeron que era una espía Pero son Sus papeles, por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Se requerió en presencia ¿Está sus dos? A ver Su foto no se le parece Lo daño o no pasa el mal Voy a ver Vamos a ver tus huellas Vamos a ver qué pasa Aquí tienen mis huellas A ver Vamos a ver Vamos a fijarnos No No pasa nada Uh Es que Estoy activo Estoy activo Vamos Dale Pase, señora No Ah Ay Por ti soy bien Realmente Paper, please Es un juego que Me encanta Me está encantando Sus papeles, por favor No tengo mucho ¿Eh? ¿Qué? Agua el recaudo Me está haciendo un impostor Ah, bueno Se supone que son Del Ministerio de Información Pero mentira Si le piden los documentos Entere ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál tengo que entregar Y cuál no? Me parece que este El que tengo que entregar Y este no ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Voy a inmigrar a Tosca ¿Este es su voz? Saliste medio sorprendida A ver Inmigrante Un inmigrante En 50 50 MP El Gabelic Uy Señora No le quita Ni más subida Arjona No me lo superzaporte No Si, si Dale Me toca ¿Qué está pasando? Vamos 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 Y wey Este me parece que en serio Va a ser Que este va a ser El último El último día Que hacemos Elis Ok Hoy de paso Debería ser en sustancia 14 días Esto está bien Elis 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 Tanto le molesta Tome Pase Acátenco los papeles A ver Uy Cranita 1.50 Tus papeles Digo que los protestantes Uy Plata A ver Este era Nada Pensaron que había que buscar En serio No Este me tengo que da Perfecto Gracias Año Acá tengo los papeles otro misterio información de las aves el aparamiento de la cual nada dios mío no lo pueden ser esto viene de paso en duración de tu estancia un par de semanas se le llengan selena esto son hombres hombres o sea transexual o travesti porque pregunta es cañar foto selfie el fin listo hombre o mujer me parece que hombre o mujer hay un problema con su documentación Por qué Dios mío No, déjame pasar Ahí va Hola, doña A ver Cormandrex Cormandrex Este es Cormandrex Te dejo pasar Dale, pasa Cormandrex Me llamo Cormandrex Eh, ya sabía Te lo veo que me perto Toma Cormandrex Toma Muy bien Lea rápido A ver Rápido Artosca, gran país envenenado por líderes corruptos Gobierno cohesioso y paranoico tras la guerra Ya lo ha comprobado Y sí Ayuda a liberar a Artosca de su caída A la orden de la estrella de Sik Uh La peor da esto ¿Qué es esto? PN3 más 5-1 Esa es la clave A ver ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Artosca viene de paso Duración de tu estancia Dos días A ver Esto está Jorik Yanova Yanova Yurik Está bien Vamos a dejarlo pasar Pasa Realmente esta cosa de Sik Me interesa bastante Porque como es una rebelión oculta Es Sik A ver Uy, se me cayó el micro Ahí va Eh Ashmeola 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 A ver No pesas Hace el seleccionado para un registro de SAR Al escáner Ve seguro que te le ponen 69 y no es gordo A ver Ve una de 66 y no es gordo Un hombre bomba Ni arma ni contrabando Te equivocaste, chau Que por favor déjenme pasar Mirá lo que tenés Estoy acá Fuera Tres kilos Pesaro a uno A ver Ya estamos por terminar el día Ya Después de todo Y despidiendo Pópele por El pasaporte Dios El pasaporte ¿Qué es un pasaporte? Eh Una hojita Igual a esta Pero con el mismo Con el mismo sello A ver Dale Tomá Siguiente Realmente Estos diez pesos Me molan A ver Uy Por eso entra para los extranjeros No tenemos ni esa entrada Lo he perdido Qué lástima Mucha lástima realmente Tome Paso señora No sé muy bien a que ahora termina Como que esto es un titilo Y yo digo Guay ya está Termina pero En The Great Francois Uy Uy no Jodenme que va a ser otro Otro hombre bomba A ver Al escáner Foto Selfie Ah Selfie Ahí Si Todo bien Ve Loco Paren con el contrabando Aflojen a la droga Creo que se equivocaron Ven aquí Yo no sé nada No saben nada Bueno Los policías te lo van a saber Ah La justicia Todo medio espeso No A ver Vamos a terminar esto Tu familia Necesitan Me comento Pero si le di todo No le falta nada A la familia A ver Y bueno gente Vamos a dejarle En play hasta acá Bueno para Vamos a dormir Y vamos a ver que hay En la noticia del diario Con leche realmente Contra lo suyo Ser y desaparición No va a ser en pro o falsa Y bueno gente Vamos a dejarle en play hasta acá Si les gustó Acuérdense Den like Suscríbanse Y compartan Bueno Suscríbanse para más Y bueno gente Un abrazo